de aire, agua, etc. La estela provocada por este encontronazo entre un flujo y un obstáculo es un problema que tiene mucho interés en la mecánica de fluidos. Bajo determinadas condiciones en esta estela se forma una alternancia de giros y esos giros ciclónicos o anticiclónicos que se llaman camino o calle de Foncana. Giros ciclónicos significa en el hemisferio norte son giros que giran contra las manecillas del reloj y giros anticiclónicos son los que giran a favor de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur eso cambia de sentido. Si ustedes ven los huracanes del hemisferio sur van a ver que ahí giran a favor de las manecillas del reloj. porque la calle este fenómeno lo estudió por primera vez el ingeniero y físico cúlgaro Theodor Foncana aproximadamente en 1911 él publica su estudio después él emigra a los Estados Unidos que trabaja en el Caltech y hace muchos estudios en aerodinámica. ¿Cuál es la... Bueno, un poquito antes ¿Cuál es la importancia de estudiar este fenómeno en particular? Bueno Dos casos muy relevantes que se me ocurren de momento para la ingeniería. Si este obstáculo que está aquí es por ejemplo la columna de un puente al paso del viento o del agua en la emisión de estos vórtices que se hace con... la frecuencia de emisión de estos vórtices que tiene que ver con el diámetro de este obstáculo con la forma de este obstáculo genera una fuerza una fuerza que en inglés dicen el drag sobre la... sobre el obstáculo. Si esta es la columna de un puente esta emisión de vórtices empieza a generar una fuerza sobre la columna y si esa frecuencia con la que se generan los vórtices es cercana a la frecuencia natural de oscilación de la columna esto puede generar fenómenos de resonancia y puede tirar el puente o un edificio. La... este... el aspecto que es el que nos interesa en la oceanografía y el que yo trabajo es que cuando estamos hablando de que este obstáculo es una isla y este es el agua de mar el choque de la corriente con la isla genera esta... en la calle de Moncarva y los giros tienen unas características particulares los giros ciclónicos su forma de girar hace que jalen agua de las partes de las partes un poco más profundas del mar y esa agua es donde están todos los nutrientes cuando los... se habla de nutrientes cuando los biólogos dicen nutrientes generalmente lo que quieren decir es cadáveres y cajas pero de eso eso es lo que alimenta al fitoplancton al zooplancton y de ahí empieza toda la cadena alimenticia en el agua entonces los giros ciclónicos generan este... zonas de mucha riqueza y ahí puede haber este... riqueza de nutrientes y ahí pueden llegar después los peces y etcétera etcétera pueden generar zonas de riqueza hasta pesquera los giros anticiclónicos su forma de girar tienen la particularidad de que atrapan cosas atrapan y es pueden atrapar los nutrientes generados sacados por los ciclónicos y los pueden transportar grandes distancias este... comparadas con el diámetro de la isla ese es el interés en la... en particular en la zona morativa bueno vamos a pensar en un flujo irrotacional donde este... este... u es el vector velocidad flujo irrotacional el rotacional de la velocidad de cero si pensamos en un flujo solo en dos dimensiones el que el flujo sea irrotacional implica esta relación entre las componentes bidimensionales de la velocidad si las derivadas cruzadas la resta de las derivadas cruzadas se hace cero y vamos a pensar también en un flujo incompresible es decir un flujo donde la densidad no cambie y el flujo es incompresible que genera esta relación entre las derivadas de la velocidad entre las derivadas de las componentes de la velocidad de la irrotacionalidad del flujo se deduce que entonces la velocidad yo la puedo obtener como el gradiente de una función escalar debido a la propiedad del gradiente si le afirmo la rotación al gradiente esto me da cero y esta función se puede escribir de esta forma yo voy a asociar a la componente este x de la velocidad le voy a asociar la derivada con respecto de x la parcial con respecto de x de esta función y a la componente y de la velocidad le voy a asociar la derivada con respecto de y y entonces phi se denomina el potencial de la velocidad la irrotacionalidad del flujo me asegura que phi va a ser una va a tener una diferencial exacta también yo le pedí al flujo que fuera irrotacional e incompresible la incompresibilidad del flujo nos va a permitir definir otra función escalar que va a cumplir definida de esta forma va a cumplir con la ecuación de continuidad es decir la ecuación que me garantiza la incompresibilidad del flujo y esta función yo le voy a llamar perdón función de corriente ¿por qué función de corriente? si yo hago una gráfica de esta función graficar esta función me permite me va a me va a permitir determinar la dirección de la velocidad las líneas de donde esta función sea constante son líneas que son paralelas a la dirección de la velocidad y de la definición de las dos funciones es fácil ver que este que sus gradientes son ortogonales eso que me va ¿qué ventaja tiene? eso me va a definir estas dos funciones me van a definir una cuadrícula en el plano donde las funciones donde las superficies donde esta función se ha contado constante las funciones equipotenciales van a ser ortogonales a las superficies a las líneas de corriente a las líneas que son paralelas a la dirección de la corriente del flujo ¿cuál es el objetivo de determinar estas funciones? pues que la hidrodinámica se estudia con las ecuaciones de Nagel-Stokes que son ecuaciones no lineales por la este por la parte advergativa de las ecuaciones las soluciones exactas solo se obtienen en casos especiales con dominios con geometrías sencillas y flujos unidireccionales cuando hablo de flujos con geometrías sencillas estoy hablando de dominios donde los conjuntos el dominio se ha cumpla con estas características primero le voy a pedir que es un conjunto conexo un conjunto conexo es un conjunto que no puede ser descrito por la unión disjunta de dos o más conjuntos abiertos es decir dicho de algún modo es un conjunto de una sola pieza que no va a tener hoyos dentro un conjunto conexo por caminos es un conjunto que para cualquiera dos cuáles 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 perdón para cualesquiera dos puntos incluidos en ese conjunto yo puedo encontrar un camino continuo de esta forma que también pertenezca al conjunto que esté completamente contenido en el conjunto y de tal forma que la parte el punto inicial del camino sea el punto x1 y el punto final sea el punto x2 y entonces un conjunto simplemente conexo va a ser un conjunto que es conexo por caminos y que cualquier aplicación continua cualquier curva que cumpla que sea un lazo que cumpla esto que su punto inicial sea igual a su punto final y ese mismo punto esté dentro del conjunto en esta curva va a poder ser reducida continuamente a un solo punto sin salir del conjunto x ese sería lo que yo les diría el dominio ahora vamos a aplicar las las funciones al caso al ejemplo de un portice lineal un portice lineal yo tengo un un este un flujo dando vuelta alrededor alrededor de un eje como como un remolino o como un huracán el flujo si yo le pido que sea un flujo unidimensional yo voy a tener que yo voy a tener que la componente z de la velocidad es igual a z si estoy pidiendo que el flujo solo dé vueltas alrededor de un eje entonces le estoy pidiendo que la componente radial de la velocidad sea cero y si yo estoy pidiendo que el flujo sea potencial voy a pedir que esta cantidad que es el rotacional de la velocidad que para los flujos se llama vorticidad le voy a pedir que la vorticidad sea cero la vorticidad completa en ecuaciones cilíndricas tiene esta expresión y entonces todas estas suposiciones me van a llevar a que yo voy a tener esta relación si la derivada con respecto de r por la velocidad angular por 1 en t r tiene que ser igual a 0 si integro voy a obtener esto que la velocidad angular la parte angular de la velocidad más bien va a ser igual a una constante sobre r entonces regresando a las definiciones del potencial de velocidad y de la función de corriente donde la parte angular de la velocidad es la derivada con respecto de teta por 1 entre r de la con el potencial de velocidad y es menos la derivada con respecto de r de la función de corriente recuperando estas definiciones yo voy a obtener esto que la función de corriente va a tener esta forma menos c por el logaritmo de r y el potencial de velocidad va a tener esta forma esta constante por el ámbito esta constante que es esta constante si nos fijamos esta constante lo podemos sacar de la circulación la circulación que es la integral de línea de u por la diferencial de r y nos lleva a que la constante es la circulación sobre 2pi la circulación me da una medida de la intensidad del vórtice entonces si yo tengo esta constante va a ser la circulación sobre 2pi mi función de corriente va a ser menos la circulación sobre 2pi por el logaritmo de r y mi potencial de velocidad va a ser la circulación sobre 2pi por el a esto es esto es el caso de un vórtice lineal bueno ahora la forma en la que definimos el potencial de velocidad y la función de corriente nos hace que oigamos una voz en la cabeza una vocecita que nos diga o chirrima las derivadas la forma en la que las definimos hacen que las derivadas cumplan las relaciones de Cochirriman si cumplen las relaciones de Cochirriman ¿qué tenemos? tenemos la garantía de que phi y psi son funciones analíticas existen su derivada en todo el dominio y las derivadas son continuas y podemos definir la función potencial compleja que le vamos a llamar W de esta forma donde phi va a ser la parte real y la parte inicial ¿qué ventaja hay con eso? otra vez que W va a ser una función analítica tiene una única derivada total en su dominio y vamos a definir otra función que se va a llamar velocidad compleja como la derivada con respecto de z de u donde la parte real va a ser la la componente x de la velocidad y la parte imaginaria va a ser la componente de u la conversibilidad y la irrotacionalidad de nuevo la forma en la que yo definí el flujo me van a garantizar que f es una función analítica porque otra vez va a cumplir las relaciones de una vamos a regresar y vamos a aplicar esto al vórtice lineal si aplicamos esto al vórtice lineal entonces tenemos que la función potencial compleja va a tener esta forma donde otra vez la esta es la circulación y el potencial complejo de velocidad va a tener esta forma la derivada con respecto de z de la función potencial compleja para el problema que nos ocupa vamos a pensar primero en una línea infinita de vórtices todos con la misma circulación voy a tener voy a tener una línea infinita de vórtices viajando en esta dirección a una distancia de separación a con la misma circulación la función potencial para un vórtice ubicado a la distancia z a z menos z cero del origen va a tener esta forma para la línea de vórtices completa la función potencial compleja va a tener esta forma donde aquí va entrando la separación de cada uno de los el espacio entre cada uno de los vórtices con el álgebra llegamos a que podemos obtener esta 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 expresión para la solución anterior y si usamos la fórmula de seno de z entre z esta que está aquí obtenemos que la función con potencia compleja va a tener de esta forma el logaritmo natural y por la circulación sobre 2pi por el logaritmo natural del seno de pi por z sobre a otra vez a es el espacio que hay entre los vórtices entre cada uno de los romolinos y f la velocidad compleja y en esta forma y por la circulación sobre 2a por la cotangente de pi z entre a separando la parte real y la parte imaginaria de la velocidad compleja obtenemos esta relación la velocidad de nu va a tener esta forma la circulación por el seno hiperbólico de 2pi y sobre a sobre 2a otra vez a a es la separación coseno hiperbólico 2pi y sobre a menos coseno de 2pi y sobre a y esta es la parte en la componente y de la velocidad menos la circulación por el seno de este cociente 2pi y sobre a sobre todo estos 2a coseno hiperbólico 2pi y sobre a menos coseno de 2pi y sobre a estas van a ser las componentes de la velocidad en el plano de la velocidad compleja ahora pasemos al problema de la calle de Fonkarmann la calle de Fonkarmann es otra vez tenemos un obstáculo aquí en el dibujo donde vean H aquí es B y donde vean el F tenemos un obstáculo que se opone al paso de una corriente y me va generando unas líneas de vórtices a donde en una en una línea van a tener un sentido de circulación y en la otra línea van a tener otro sentido de circulación se me olvidó comentarles si estamos hablando de un vórtice ciclónico la circulación va a ser positiva si estamos hablando de un vórtice anticiclónico la circulación va a ser negativa entonces en cada línea yo voy a tener un un tipo de vórtices que van a estar separados una distancia que debería ser A y si se dan cuenta el vórtice de la línea superior siempre cae a la mitad de la separación entre los vórtices de la línea inferior lo mismo pasa a la vez aquí tengo el vórtice de la línea inferior cae a la mitad de la separación entre los vórtices de la línea contraria esto lo podemos describir de la siguiente de la siguiente forma ya tengo una función potencial compleja para una línea de vórtices entonces yo puedo encontrar encontrar otra función potencial compleja para la línea de abajo y puedo obtener una función potencial compleja total completa con la suma de las dos funciones que calculo el siguiente paso sería obtener entonces la segunda función potencial compleja ubicada en I B perdón aquí me falta una B en la línea I B Y igual a I B suponiendo vamos a regresar a la figura un poco supongo ya tengo yo una expresión para los vórtices en una línea en una horizontal entonces vamos a suponer que la otra línea está a una distancia Y igual a I B de el eje de la primera línea vamos a suponer es la primera línea está en el eje X y la otra línea va a estar a una distancia I B y entonces ya tengo esta función lo único que voy a hacer va a ser calcular una función análoga para la línea de arriba donde los vórtices van a estar ubicados en estos puntos Z da N es igual a N más A sobre 2 donde A es la separación de los vórtices en la línea en la línea inferior más I B para la que se crea la componente la altura a la que están ubicados los vórtices en la línea superior si hago esta sustitución nos va a dar que la segunda función potencial compleja va a tener esta forma menos I por la circulación sobre 2P por el logaritmo de toda esta cosa horrible el seno de pi sobre A por Z menos A sobre 2 menos I B aquí estaría aquí está metido se acuerdan que teníamos Z menos Z0 aquí está metida la ordenada en la que está ubicada cada uno de los vórtices de la línea superior la función potencia compleja de von carmen completa queda de esta forma W1 más W2 es igual a I por la circulación sobre 2P por el logaritmo del seno de pi menos Z sobre A aquí está la primera función potencial compleja y aquí está la segunda función potencial compleja yo tengo el potencial complejo completo como la suma de las dos funciones si tenemos que y el infinito es decir que esto se hace cada vez más grande tenemos que la función potencial compleja total se tiende a ser y la velocidad compleja general de avance de toda de todo el grupo de vórtices todo el grupo de vórtices se va a mover con una velocidad potencial compleja constante y va a tener esta expresión este sigma sobre 2A por la tarjeta y por el volante de pi por D sobre A y en las conclusiones de esto si yo tengo un flujo irrotacional incompresible va a emitir un análisis aplicando propiedades de funciones de variable compleja y esta aplicación permite obtener soluciones relativamente simple y la última que es digamos la más simple lo que ustedes aprendan en la carrera a lo mejor no van a tener el problema exacto que les enseñaron pero lo que ustedes aprendan en la carrera si se puede aprender y en muchas cosas yo sé que a ustedes los matemáticos muchas veces no les interesa mucho la aplicación pero también y aquí están las referencias donde pueden encontrar más este libro de Lamb es clásico y de Peter Dynamics esta es una reivisión de libros de 1895 pero sigue estando vigente Lamba hace un análisis muy completo del problema y sobre todo de la estabilidad de los vórtices Schaffman también hace estudios sobre el fenómeno de 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 Carmen y Yuris Kiva este es un libro más de texto que tiene la ventaja de que está en español donde pueden encontrar más o menos un resumen de lo que viene ¿sí? pues muchas gracias mi duda es por ejemplo bueno eso así como más más matemático más este teórico ¿cómo le hacen o qué conexión con la realidad hay algo así donde pues hay como un número infinito de vórtices y lo lo que pasa pues cuando en realidad en un flujo te encuentras un un obstáculo o sea como que me queda la duda de que de dónde salió el infinito ¿de dónde sale el infinito? de que esta estela por ejemplo si estamos hablando de como lo mencionaba al principio si estamos hablando de una isla esta estela se puede propagar a varias veces el diámetro de la isla varias veces junto haz de cuenta que esta isla no sea en la 100 200 metros aquí entonces esta se puede propagar por kilómetros entonces este la aproximación de que es infinita es bastante buena lo que sí sirve ajá sí sirve eso ¿para qué habrá la otra bueno para ver la velocidad compleja la parte real es la velocidad como decimos la parte compleja la parte imaginaria que la parte real y la parte imaginaria serían las componentes X y Y del movimiento de los vórtices la la cuestión de aplicar los potenciales complejos es que te permite tratar este problema bidimensional de una forma un poco más más sencilla o más simple más que sencilla más simple si yo lo trato en un sistema real X y Y tendría unas expresiones más grandes porque tendría que estar cargando la raíz de X cuadrada cuando estoy hablando de las distancias etc etc si yo aplico el análisis complejo la ventaja es que todo lo tengo en términos de un número complejo de Z o sea que la parte imaginaria del movimiento es nada menos que la negociada ortogonal a la que estamos sin considerar sí aquí por ejemplo el juego no está definido en el obstáculo pero eso no causa conflictos contra la policía de X simplemente con eso no ok no porque este porque no 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 pero pues amor la tú puedes tomar el dominio la parte de alta y bueno otra pregunta que me acerca de lo que se observa obviamente este es un caso significado ¿no? tiene un fin de sus botias pero en este fenómeno si ya me dan casos como de reactores extraños o algo así y se ha hecho algo o se debe ser tratado de provocar ah ya no sabía decir que en el momento no sabía decir que probablemente sí pero no sabía decir gracias de lo que dijiste muy al principio yo no entendí bien o físicamente por qué los ciclónicos tienen efectivos anticiclónicos no ah ya porque este no no bien usted creo que tengo un engaje para ir la forma en la que giran los por ejemplo el sentido en el que giran los ciclónicos produce que en la superficie por coriolis yo voy girando al contrario de las manecillas del reloj coriolis es un efecto que siempre me va a desviar la corriente hacia su derecha en el hemisferio norte y hacia su izquierda en el hemisferio sur siempre entonces si yo tengo en el sentido de las manecillas del reloj se desvía hacia la derecha y me genera una zona divergente la corriente a la hora de girar aquí a la hora de que empieza a girar tiende a desviarse a la derecha y tiende a salir del bórtice eso también genera un efecto de succión como decía el gran Aristóteles la materia le tiene miedo al vacío entonces si yo no tengo agua acá adentro si empieza a salir la de abajo tiene que empezar a sustituirla eso me genera una subida del agua subsuperficial que es donde donde generalmente entre más profundo yo esté el agua me va siendo un poco más rica en nutrientes porque todo se cae al final de cuentas todo va para abajo entonces ese jalón que me dan los bórtices ciclónicos provoca que el agua subsuperficial salga es más rica en nutrientes y a la hora de que entre en contacto con el oxígeno de la superficie ya se empieza a hacer toda la felicidad que les gusta a los mix en el caso de los anticiclónicos el que gire en este sentido de las manecillas del reloj si yo me desvío hacia su derecha me provoca que estoy entrando hacia el vórtice eso genera que de hecho los anticiclónicos tienen una forma como de si ustedes los buscan en la literatura también les llaman bulbs o sea tienen una forma que se provoca que si se genere como un bulbo grande que se va transportando que se va trasladando estos como el agua va entrando hacia el giro lo que lleve el agua lo atrapa estos tienen la capacidad de atrapar pueden atrapar contaminantes nutrientes sedimentos madre y madre lo atrapan y lo trasladan pueden atrapar todo lo que pueden sacar estos esto lo pueden atrapar y lo pueden trasladar que produce que los nutrientes que por ejemplo pueden salir aquí estos me lo llevan y me lo pueden llevar muy bajo eso a que escala se ve eso a que escala se ve por lo que se ve escalas grandes no es verdad eso que les puse algo no 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 es verdad eso depende tanto de la escala como de la velocidad de los flujos a la escala de los de los de los giros que me puede producir una isla cualquiera si se ve eso es este llaman mesoestático si entonces tenemos tiempo para uno más bueno pues bueno si no hay yo si no hay otra pero cuando cuando dices ahí que bueno es que en alguna de las bibliografías dijiste de que analizan cosas ahí de estabilidad ajá hay estabilidad ahí o sea que onda estabilidad que me refiero con estabilidad a que tuyo pueda tener a que se forme bien esta este esta estela y que pueda durar por mucho no más que tiempo por mucha distancia con respecto a los caminos eso es a lo que me refiero con la estabilidad que puede generar inestabilidad pues en el caso de este del mar esa inestabilidad me la puede generar el viento que sople sobre el agua me la puede generar la forma en la que llegue a la corriente con respecto del obstáculo y la forma del propio obstáculo este los giros los giros ciclónicos tienen la particularidad de que tienen más momento angular que los anticiclónicos y eso hace que se puedan deshacer más rápido que se puedan dividir en más giros eso también sería una cuestión de estabilidad que tanto momento angular total hay por aquí que tanto pueden tener los giros los giros anticiclónicos son más susceptibles a otro tipo de inestabilidades como corrientes etcétera es a lo que me refería en el viento pues pueden ser porque esto también se ve si tú tienes una isla con un este con un volcán muy grande de hecho búsquenla por ahí es un ejemplo muy común es de la isla de Guadalupe es una foto muy famosa llega el viento aquí se ve la isla y aquí se ven todos los giros con las nubes se ve la nubosidad con todos los giros bueno en el caso del viento también lo pueden generar otras corrientes la temperatura etcétera muchos factores que pueden generar la inestabilidad del estero ahora Fonkarmann precisamente demuestra que ya que se formó esta esta estela es estable ya que la tienes esta estela es estable puede seguir y seguir y seguir y seguir un aplauso ahorita antes de que salgan vamos a dejar la libreta y la bruma y la dinámica es que el maestro les va a hacer una pregunta el primero que la conteste se me viene referente a la plática referente a la plática a ver que podría ser este bueno como se invierte el sentido de los giros en el hemisferio sur pero entonces como sería un giro anticiclónico en el hemisferio sur en que sentido gira en el hemisferio sur a veces entonces Coriolis gira o sea como se empieza a girar hacia la izquierda entonces el anticiclónico es el que se levanta entonces ¿pero en qué sentido girar ya? un anticiclónico contrario al rojo contrario al rojo en el hemisferio sur ¿sí? 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 No está resuelta aún el caso general no supone que no había todo pues es que al final de cuentas no tiene solución analítica no puede tener solución analítica es no línea entonces ¿sí? ¿sí? tiene soluciones numéricas todo el mundo que hace hidrodinámica hace soluciones numéricas salvo el caso muy específico donde tú puedes directar la no línea ni nada pero la solución de nadie es tóxico o sea si alguien si alguien va a dar un premio a quien le saca una solución analítica pues como que te está estafando porque no la tiene muchas gracias esto es parte de nada gracias y pues bueno pues sigue la práctica y nada más para recordarles que a las 6 hay evento cultural en el auditorio hay unos bravos gracias 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 Gracias.